Cuando alza mi corazón, mi alma se goza y sabe bien Esta voz de mi amado, el deseado de mi alma que sustenta mi ser Es la voz de mi amado, Cristo tu palabra es más dulce que la piel Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma que sustenta mi ser Es la voz de mi amado, Cristo tu palabra es más dulce que la piel Mucho más Señor, más dulce que la piel, son tus palabras Jesús En tu presencia de virtud de gozo, delicias a tu destra Fuera de ti para mí no hay miedo, Señor Eres mi Dios, mi alma te anhela Eres mi escudo, eres mi defunción Solo en ti yo viviré seguro En tu palabra he puesto mi esperanza Quien como tú, quien como tú, mi Dios que me aconseja Alza tus manos y dile Cuando alza mi corazón, mi alma Mi alma se goza y sabe bien Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma que sustenta mi ser Es la voz de mi amado, Cristo tu palabra es más dulce que la piel Amén Es la voz de mi amado, el deseado de mi alma que sustenta mi ser Es la voz de mi amor que sustenta mi ser Es la voz de mi amado, Cristo tu palabra es más dulce que la piel Amén 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 Alejo, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre, cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre, cuando escucho tu voz me alegro, tus palabras de amor me afirman, tus promesas me dan aliento, tu verdad me hace libre. Gracias Señor Amén Lo dimos a ti Jesús, tu Señor, vienes pronto, amén Aplaudiendo dos veces Eso Jesús viene mis hermanos Esperamos su venida Eres el alfa y la omega, el principio y el fin La estrella de la mañana, oh Jesús mi Salvador Y el que es santo siga siendo santo, el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán Somos tu novia, somos tu iglesia Y esperamos tu venida Y con tu espíritu en nosotros Clamamos hoy Ven, ven, ven Ven Señor Jesús Que el Espíritu y la novia Díseme Ven, ven Ven Señor Jesús El Espíritu y la gloria Dicenme ¿Cuántos esperan a Jesús aquí? Todos lo esperamos Él viene pronto Ven Señor Jesús Ven Señor Ven por mí Ven por tu iglesia Dilo otra vez Eres el alfa y la omega El principio y el fin La estrella de la mañana Oh Jesús mi salvador Y el que es santo siga siendo santo El que es justo siga siendo justo Están batentos porque el mundo volverá Y el aventurado el que guarda tus palabras Señor Los que con vestiduras limpias delante de ti estarán Somos Somos tu novia Somos tu iglesia Y esperamos tu venida Y con tu Espíritu en nosotros Te amamos hoy Dicenme Ven Ven Señor Jesús El Espíritu y la gloria Dicenme Ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la gloria Dicenme 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 Ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la gloria Dicenme Ven 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 Señor Jesús El Espíritu y la gloria Dicenme Te esperamos Viviendo en santidad Viviendo para ti Señor Ven 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 Señor Jesús Ven 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 Ven, 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 ven Ven, 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 ven Señor Jesús Levante tu voz y dilo mi hermano Ven, 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 ven Ven, 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 ven Señor Jesús Ven, 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 ven por mí Ven, 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 ven Señor Jesús El Espíritu y la novia dicen ven 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 Sí, 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 ven Señor Jesús 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 Amén Toda nuestra fe está puesta en ti Jesús Todo Jesús Todo Señor, toda nuestra fe está puesta en ti No te esperamos Levanta tus manos y tú esperas a Jesús Viviendo para Él Solo para Él Viviendo para Él es santidad Vamos a vivir Esperándolo Aquí está tu iglesia, Señor Aquí está tu pueblo Que escucha tu voz Y vive en santidad para ti Aquí está tu iglesia, Señor Aquí está tu pueblo Que espera tu venida En santidad Aquí está tu pueblo Aquí está tu pueblo, Señor Aquí está tu pueblo, Señor Esperándote a ti Viviendo en santidad Para ti Aquí está tu iglesia Aquí está tu pueblo, Jesús El que tú lavaste Con tu sangre para ti Aquí está tu pueblo, Jesús Aquí está tu pueblo, Jesús Aquí está tu pueblo, Jesús El que tú redimiste Y te espera Viviendo en santidad Aquí está tu iglesia Señor Aquí está tu pueblo Esperándote Viviendo en santidad Aquí está tu iglesia Aquí está tu pueblo Señor El que tú compraste Y te espera en santidad A ti Jesús A ti Te esperamos Señor Mientras tanto Te exaltamos por tu gran amor Y tu misericordia Jesús Amén Cátalo con nosotros mi hermano Oh que amor Quanto amor Y en el camino a la cruz Manifestaste tu amor Por mi Por mi Vamos díselo Oh que amor Cuanto amor En el camino a la cruz Manifestaste tu amor Por mi Por mi Ahora dile Mi Jesús en cada paso Que tu amor Estás al morir por mi Por mi Cada golpe recibido Por mi amor Un gran odio Un gran odio a ti Y venido Estabas pensando en mí Gracias Jesús Gracias Jesús Y en el camino a la cruz 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 Y compartirte en este gran amor Oh, qué amor, esto amor Jesús, cuánto amor Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí Cada golpe recibido con gran odio libre en todo Dale gracias a Él, mi Jesús en cada paso Que tú dabas al morir por mí Cada golpe recibido con gran odio libre en todo Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Allá en la cruz Estabas pensando en mí En mí Dale gracias a Jesús Dándole todo tu amor y tu adoración a Él Oh, Jesús Mi Jesús en cada paso Cierra tus ojos y dile al de corazón Que tú dabas al morir por mí Cada golpe recibido con gran odio libre en todo Mi Jesús en cada paso Mi Jesús en cada paso Mi Jesús en cada paso Que tú dabas al morir por mí Cada golpe recibido en tu espalda Mi Señor con gran odio libre en todo Mi Jesús en cada paso Mi Jesús en cada paso Que tú dabas al morir por mí Cada golpe recibido con gran odio libre en todo Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí En salvación Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Díselo Estabas pensando en mí Y en salvarme Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Estabas pensando en mí Amén Gracias Señor Amén Este aplauso es para el Rey Jesús Mis hermanos que murió en la cruz Aplaudimos a Él por su sacrificio y su amor Su gracia, su misericordia Gracias bendito Jesús Gracias bendito Dios Tú nos conoces Señor Jesús Nos conoces bien Por eso estabas pensando en nosotros Eres omnisciente Omnipresente Estás aquí Señor Estás entre nosotros Lo prometiste Y con los ojos de la fe Podemos verte Y con un corazón entregado a ti Señor Podemos sentir tu amor Gracias Nos quieren darle gracias a Jesús Por estar aquí entre nosotros Él es el sumo sacerdote Mis hermanos Que ministra Ante la presencia del Padre Por ti y por mí Llevando la sangre De su propio corazón La cual fue rociada Por ti y por mí Delante del Padre Sangre perfecta Que nos ha lavado De nuestros pecados Y si tú no has sentido La limpieza de tus pecados Esta tarde Puedes sentirla Si tan solo le dices Jesús Me rindo a ti Y te adoro Él escucha tu clamor Porque Él es fiel Él es fiel Gracias Jesús Tú eres fiel En mí Señor Y aunque infiel Yo soy Lo sé Paciente hasta la muerte Eres tú Y misericordioso Dios Y aunque infiel Yo soy Señor Hoy me vuelvo a ti Mi Dios Tu rostro buscaré De corazón En el desierto Estoy clamando a ti En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte Quiero conocerte más Mi fiel Señor En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Dile con nosotros Tú eres fiel en mí Señor Señor Y aunque infiel Y aunque débil Soy Lo sé Lo sé Paciente está la muerte Eres tú Conmigo 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 Y misericordioso Dios Y aunque infiel Yo soy Señor Alza tu voz Y tus manos Y dile Hoy me vuelvo a ti Mi Dios Tu rostro Buscaré De corazón En el desierto En el desierto Estoy clamando a ti Clama a él Y dile En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Díselo En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Quiero conocerte más Señor Gracias Jesús Todos los varones En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Una vez más Los varones Levanten su voz En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Así es Quiero conocerte más Mi fiel Señor Todas las mujeres En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Vamos mi hermana Dile a Jesús Quiero conocerte más Mi fiel Señor Todos juntos Todos juntos En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Una vez más En la intimidad De mi corazón Háblame mi Dios Quiero conocerte más Háblame mi Dios Quiero conocerte más Mi fiel Señor Quiero conocerte más, mi fiel Señor Quiero conocerte más, mi fiel Señor Quiero adorarte más, mi fiel Señor Quiero adorarte más, mi fiel Señor Adorarte más, mi fiel Señor Conocerte a ti, Jesús ¿Cuánto conocemos al Señor, mis hermanos? Cierra tus ojos ¿Cuánto le conocemos a todos los que estamos aquí? ¿Cuánto le conocemos? El apóstol Pablo a los Gálatas Les dijo a ustedes, ya son hijos de Dios Y el Padre les dio el espíritu de su Hijo Por el cual clamamos Abba Padre Que significa mi Padre, mi Papá ¿Cuántos pueden alzar sus manos con esta confianza que el Señor nos da? Y decirle Padre No solo eres mi Dios, eres mi Padre Mi Padre Dios Y siempre estás conmigo, como un Padre Como ningún Padre en la tierra Estás ahí y me amas Hoy quiero decírtelo Tú eres mi Padre Dios Amén 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 Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer Levanto mi alma A ti mi Señor Cuando no sé la respuesta Acudo a ti Porque sé que es tu consejo Lo mejor para mí Porque nadie me conoce Como tú Eres tú mi fortaleza Y mi canción Eres mi Dios Mi Padre Dios Que gran amor Que has dado Oh Padre Tu misericordia Me trajo Me trajo A ti Mi Dios Mi Padre Dios Que gran amor Que gran amor Cántalo con nosotros Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer Cuando no sé qué hacer Levanto mi alma A ti mi Señor A ti mi Señor Cuando no sé la respuesta Acudo a ti Acudo a ti Acha tus manos Acha tus manos Y tu voz Y dile Porque nadie me conoce Como tú Eres tú mi corazón Eres tú mi fortaleza Y mi canción Eres mi Dios Mi Padre Dios Que gran amor Que gran amor Me has dado Tu Padre Misericordia Me trajo A ti Mi Dios Mi Padre Dios Mi Padre Dios Mi Padre Dios Que gran amor Te has dado Oh Padre Mi alto refugio Eres tú Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios Eterno Dios Padre eres tú Mi Padre Dios Mi Padre Dios Nadie como nuestro Padre Adóralo a Él Él es tú Él es tú Padre Dios Y mío también Padre alza tu voz y dígamosle juntos a Él Él es nuestro Padre Puedo clamar a mi Padre por tu Espíritu en mi corazón Puedo clamar a mi Padre por tu Espíritu en mi corazón Puedo clamar a mi Padre por tu Espíritu en mi corazón Puedo clamar a mi Padre por tu Espíritu en mi corazón Padre Dios Mi Padre Dios Padre Dios Mi Padre Dios Vamos dile Padre Dios Mi Padre Dios Todos decimos Padre Dios Mi Padre Dios Padre Dios Padre Dios Padre Dios Mi 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 Padre Dios